Música Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret Allí vio dos barcas junto a la orilla del lago Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes Jesús subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que se apartara un poco de la orilla Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca Cuando terminó de hablar dijo a Simón Navega mar adentro y echen las redes Simón le respondió Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada Pero si tú lo dices echaré las redes Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos Ellos sacudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo Compañeros de Simón Pero Jesús dijo a Simón No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Un saludo en el Señor en esta nueva jornada Sobre la lectura del Evangelio de hoy Vemos que Pedro experimenta el encuentro con Cristo Viendo su propio pecado Como nos lo recuerda el Papa Francisco Ve la fuerza de Jesús Y se ve a sí mismo Se inclina Se abaja Se mira a sí mismo Señor, aléjate de mí Porque soy un pecador En este encuentro entre Cristo y mis pecados Está la salvación El lugar privilegiado para el encuentro con Jesús Son los propios pecados Si un cristiano no es capaz de sentirse precisamente pecador Y salvado por la sangre de Cristo De este crucificado Es un cristiano a mitad de camino Es un cristiano tibio Cuando nosotros encontramos iglesias decadentes Cuando encontramos parroquias decadentes Instituciones decadentes Seguramente los cristianos que están allí No han encontrado jamás a Jesús O se han olvidado de aquel encuentro con Jesucristo La fuerza de la vida cristiana Y la fuerza de la palabra de Dios Está precisamente en aquel momento Donde yo, pecador Encuentro a Jesús Y aquel encuentro Da un vuelco a la vida Cambia mi vida Y da fuerzas para anunciar la salvación de los demás A través de las palabras del Evangelio de hoy Debemos preguntarnos también a nosotros ¿Soy capaz de decir al Señor Soy pecador? No, en teoría Sino confesando el pecado concreto ¿Soy capaz de creer que precisamente Él con su sangre me ha salvado del pecado Y me ha dado una vida nueva? ¿Será que realmente le tengo confianza al Señor? ¿Cuánta razón tuvo Pedro? Fue capaz de reconocerse pecador No sé si también nosotros tenemos ese valor Esa humildad de poder reconocer lo que somos En cierta ocasión Un señor fue a ver al cura de Ars En Francia Y le dijo Padre Quiero hablar con usted acerca de muchas dudas Que tengo de la religión Ante todo le dijo el cura de Ars Confiésese usted Luego hablaremos El Señor no quería confesarse Pero ante la suave insistencia del sacerdote aceptó Terminada la confesión El cura de Ars le dijo Ahora sí Puede usted hablarme de todas sus dudas Padre Concluyó el Señor Ya no necesito hablar con usted Acerca de mis dudas Todas ellas Gracias a la confesión Se me han aclarado Nos dice un libro de la Biblia Sus propios pecados Los esclavizan a ustedes El perdón de los pecados Muchas veces nos hace ver Las cosas de una manera mejor Y más clara Si alguna vez tenemos también tantas dudas Es porque quizás Aquella vida interior no está bien Hagamos como Pedro Reconocernos Y al reconocernos Realmente vamos a poder ver Las cosas con más claridad Acercándonos a Jesús Para nuestra reflexión personal No podemos ser discípulos a medias La iglesia necesita de nuestra valentía Para que demos testimonio de la verdad ¿Cómo lo puedo hacer? Es parte del plan Ser amado y querido Respetado en verdad Todo es pueblo En justa medida y razón Miremos atrás Donde todo empezó Lo que éramos antes Lo que somos hoy ¿Por qué insistir En quitarle la gloria al Señor? Te alabamos y bendecimos Señor Por utilizar tu pedagogía Para llamar a quienes quieres A tu servicio Y hacernos tomar conciencia De nuestra propia nulidad Ante tu grandeza Si te gustó nuestra reflexión Dale un like y comparte De ti depende que otros hogares Se llenen de la palabra de Dios Jesucristo Joven 3.0 ¡Ánimo! Si alguno te admira Que vean la imagen ¡Gracias! 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 Gracias.